Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y es una tier list de personajes de Naruto. Estoy ahora mismo en directo en Youtube haciendo este tier list con los Nakamas. Estamos pasándolo en grande la verdad. No pares de decirme cosas graciosas como por ejemplo Katakristo o me estáis siguiendo en Twitter y en Instagram en arroba LuffyNomi, cosa que deberéis hacer. Y vamos a hacer este tier list de personajes de Naruto que la verdad es que hay un montón. Aquí pone 100, no sé si son 100, no voy a contarlos tampoco. Pero tiene buena pinta. Pues estamos aquí en directo y no sabíamos qué hacer, si un tier list de Naruto, de Hunter x Hunter o de otras cosas. Y bueno, ha salido Naruto así que vamos a hacerlo de Naruto. Este tiene buena pinta la verdad, se ven bien los personajes. Y bueno, aquí tenemos las categorías. ¿Quién es este tío XD? O Hu, F, que es que no me gusta. Indiferente, que me da igual, obviamente. Me gusta, me encanta. Más de me encanta es Guau y Guau. Y ya Apis pero en Naruto, es decir, el puesto más alto. Ahí estarán mis tres preferidos o algo así. Entonces vamos a empezar ya, Nakamas. Recuerda suscribirte a este canal. Sé que esto no es contenido de One Piece, pero también es un contenido muy gracioso que seguro que te va a encantar. Así que nada, recuerda suscribirte aquí en LuffyNomi a este canal y estar atento cuando hago nuevos directos. Vamos a empezar ya, Nakamas. Pues vamos a empezar con este tier list. Este es el padre de Lee. Creo que es el padre de Lee, ¿no? Creo que lo voy a dejar indiferente. Porque si no me equivoco, yo a Naruto lo vi hace muchos años, ¿vale? No me tengáis en cuenta esto. Solo es mi opinión, solamente es un tier list. Todo el mundo tiene su opinión. Entonces no hay por qué enfadarse por nada que vaya a decir. Creo que el padre de Lee, que no recuerdo bien su nombre. Creo que no salió mucho en la serie. Creo que solamente dos o tres flashbacks y eso. Entonces lo voy a poner indiferente. No es un personaje que me guste ni que me disguste. Creo que he visto poco de él. Voy a ir un poco rápido porque hay muchos personajes. Pero creo que no he visto mucho de él. No puedo ponerle en otra categoría. Kaguya. F. Kaguya es una F. A ver, es una F para mí, argumentalmente hablando. O sea, argumentalmente hablando lo es. Creo que me he comido una F, ¿no? O sea, creo que estoy diciendo que este es el padre, por lo que me dice el chat. Creo que estoy diciendo que este es el padre de Lee. Y por lo visto es el padre de Maito Gai. ¿Gai? ¿Dai? No sé cómo se dice. Es el padre de Gai Sensei, claro. Este es el padre, no de Rock Lee, sino de este. ¿No? ¿O qué? Madre mía. ¿Veis? No me acuerdo. He dicho que no me acuerdo y es que no me acuerdo. ¿Este de quién es padre? ¿De este? Sí, 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 sí. De Gai, de Gai. Es padre de Gai, creo, ¿no? Madre mía, ya no me acuerdo. El chat de YouTube en directo me está ayudando, pero... Ay, no me acuerdo. Pero bueno. La F en Kaguya creo que todos estaremos de acuerdo en que, argumentalmente, y en cuanto a guión y todo eso, pues... Pues... Es como... Mira, tengo que hacer algo para cargarme a Madara. Voy a sacar a esta tía aquí, a la diosa conejo extraterrestre, y venga. Y se acabó toda la trama y lo resolvemos. Y por muy fuerte que sea y por muy que viaje entre dimensiones, Naruto y Sasuke se la van a cargar porque tienen que hacerlo y es así la serie. No tiene mucho sentido. Las últimas... Los últimos arcos... Bueno, el último arco de Naruto, la última saga, pintaba muy bien y al final acabó un poco F. Entonces creo que Kaguya tiene que ser la más F de todas, sin ninguna duda. Si hablamos de diseño, no me parece un diseño feo. O sea, el ojo ahí rojo destaca con todo el esto blanco, se ve bonita, se ve guay el diseño. Es un poco rara, así, enorme, con todos esos ropajes, pero... Es una F, chicos. Es que no hay más. Vale, vamos con esta chica. No. No es una chica, es un chico. Creo que se llama Aku, ¿verdad? O sea, es que no me acuerdo. Nada más pensar que he visto a Naruto hace 20 años. Y que no es lo mismo esto que One Piece. O sea, de One Piece me acuerdo de todo. Hasta de Susu, el perro que está en el episodio 2. Pero de Naruto no me acuerdo tanto porque no me... No es lo mismo que One Piece para mí. Pero lo dicho, vamos a ir un poco rápido porque hay muchísimos personajes. Aku o Haku o Kaku o Laku me gusta. No voy a decir me encanta, pero me gusta. Además, en los videojuegos que he jugado de Naruto y tal, de peleas, y eso está muy guay. Utilizarla. O utilizarlo. Así que ahí se queda, me mola. El perro este. Este es el perro de Kakashi o de Gai. Creo que es de los perros de Kakashi, ¿no? Madre mía, no sé nada de Naruto, ¿eh? No sé nada de Naruto. Vamos a dejarlo en indiferente. O F. F. No me tiene por qué gustar. Kiba. Me gusta más en el diseño este de Naruto Shippuden. Voy a poner en me gusta. O sea, luego ya sabemos que en la trama no hace nada porque Naruto Shippuden trata de Naruto y de Sasuke. Se podría llamar Sasuke Shippuden directamente. Porque es en plan, vamos a hablar de estos dos personajes y todos los demás personajes que hemos introducido en esta serie tan buena, pasamos de ellos. Como si no existiesen, ¿vale? Vamos a desarrollar a Naruto y a Sasuke. Y lo demás nos da igual. Entonces, Kiba en este diseño me gusta. Y argumentalmente no puedo hablar mucho porque, pues eso, pues pasaron de todos. Gai Sensei. Wow. Gai Sensei es un wow. Me encanta. Me encanta hasta aquí, pero wow es superior a me encanta, ¿vale? Es simplemente una expresión. Me gusta muchísimo. O sea, Ole por lo que hizo. Es increíble lo que hizo. Es muy poderoso y me gusta mucho un buen personaje. El perro de Kiba. No recuerdo ni su nombre. Así que vamos a decir en diferente porque al menos aporta más que este perro, yo creo. Y Nata me gusta. Me parece, pues eso, cumple, se ve bonita, tal. Luego sé que en la trama ha hecho cosas más importantes. Pero de momento creo que no lo da para, me encanta. Creo, ¿eh? Kurama. Kurama, ¿no? Sí, Akamaru es el perro, es verdad. El perro F también. Bueno, Akamaru al menos hace más cosas con Kiba que Eze. Es Kurama, ¿verdad? A ver si la voy a ligar y luego se ríen de mí. Ayudadme, por favor. Yonata sí la veo bonita y tal. Dices que no os gusta, pero yo sí la veo guay, no sé. Kurama, ¿verdad? Bueno, Kurama. Kurama es un personaje que... Lo voy a poner en me gusta, pero a lo mejor me encanta, ¿eh? Por la expresión que tiene así. El diseño mola mucho, muy amenazador. Al final acaba cambiando un poco de personalidad, pero también es un cambio sacado de por ahí. Naruto el evangelizador, ya lo sabéis. Naruto cambiando a todo el mundo. Lo voy a dejar en me gusta, pero por el diseño y eso mola. Es un personaje diferente, obviamente. Es un zorro de nueve colas gigante y no es esto, ni esto. Si no me equivoco es Sino. Como la región de Pokémon. El de los bichos. Sino a Burame. He de decir que en la primera, en Naruto 1, vamos en Naruto, si me gustaba más. Se veía que podía ser un personaje poderoso. Y luego es uno indiferente o es incluso una F. Le voy a poner indiferente porque gustar me llegó a gustar en algún momento. Parecía interesante. Pero es que luego, tal y como he dicho, se lo cargaron igual que a todos. Shikamaru Nara. Shikamaru Nara, puf. De momento en Wow, porque es que me encanta también. Es que a lo mejor Wow no debería existir y estar me encanta. Luego ya veo como los separo y tal. Shikamaru es de mis preferidos. Me encanta que sea un personaje tan inteligente. Tan, no sé, tan guay. Me encanta como es. Me encanta su personaje. Me encanta que se le dedicase casi un arco. Me encanta. Choyi. El cual no recuerdo su apellido. Pero indiferente también a Kamas. No me siento identificado con él. Tampoco me hice mucho. Hino, también indiferente. Hino me la cogía mucho al jugar en... Me la cogía mucho. Va a sonar muy mal en Latinoamérica, la verdad. En español no es coger. Es coger, quiero decir. La escogía muchas veces. La elegía muchas veces jugando a... La escogía muchas veces para pelear jugando en los juegos estos de la Play. Me gustaba mucho. Me siento atraído por el color morado en todos los personajes. Pero... Lo voy a subir a me gusta, venga. Aunque ya os digo que luego en la trama, pues, que no hace nada. Naruto, vamos a dejarlo para luego. Que va a estar más interesante. 10-10. Digo, Tenten. Esta sí que es más indiferente. No me gusta ni sus habilidades. Neji me gusta y me encanta. Venga, Neji va a ser el primero que está en Me Encanta. Pero, ¿por qué? Por Naruto. No por Naruto Shippuden. Shoryakimichi, eso es. Nakamas. Si no se veía la hostia, sí. Si no se veía la hostia, pero en la primera parte de Naruto. Luego, pues ya ves tú. Luego se fue a la... Neji. En Naruto me encantaba. Me lo cogía también... No puedo decirme lo cogía. Lo escogía siempre en los videojuegos. Me encantaba pelear con él y todo eso. Utilizarle. Mola un montón en Naruto y tal. Su diseño, su poder, su... No sé, elegancia, inteligencia, todo. Pero, ya sabéis que en Shippuden nadie tiene valor. En Shippuden solo tiene valor... Este. Este, porque está dentro de este. Y el emo vengador. Esta chica, no me acuerdo cómo se llama. La gente que dice que es... Hay gente que dice que es Uchiha. Obviamente no lo es, aunque tenga los ojos rojos. Pero el diseño me gusta. Creo que se especializaba también en... En Genjutsu y todo eso. Y no sé, es un personaje que mola. Se ve bonita. Los ojos rojos le quedan genial con la ropa y todo eso. Mola. Me gusta el personaje, la verdad. Vamos con... El maestro de... Shikamaru. Kurenai, eso chicos. Kurenai. Gracias al chat por decirme que es Kurenai. Este, si no me equivoco, es Asuma. Asuma, que es... Nieto del tercer Hokage, si no recuerdo mal. Es que ha pasado mucho tiempo en la gama. Este es más indiferente, la verdad. O sea, no me gustaba pelear con él y todo eso en los videojuegos. Me pareció un poco más tosco y no se desarrolló del todo. A nivel emocional, sí. A nivel emocional, con Shikamaru se desarrolló más. Jugando al Soji y eso. El juego que sea ese ajedrez raro, japonés. Con Shikamaru y tal. Pero a mí no es un personaje que me guste mucho. Sentimentalmente, pues sí. Gara. Gara me encanta también. Pero es que estoy por bajarle a F. Y todo. Me vais a matar, pero es que me da igual. Gara. El Naruto está aquí. El Naruto Shippuden está en quién es este tío. ¿Quién es este tío? Porque Gara molaba. Y me ha expuesto aquí un Pokémon. Que hecha arena. En lugar de Gara. Porque no sé qué habéis hecho con él. Me va a pasar en Naruto 1 y le voy a poner en me encanta. Igual que Neji. Pero ya os digo. Me encantaba. Y ahora es que es un Digimon. Y no me gusta. En Shippuden no me ha gustado nada de lo que ha hecho. Es como... No sé. Se lo cargaron completamente. En mi opinión, ¿eh? El Tsukaku. Pues... Indiferente. Podría decir... Me hace gracia algunas veces hablando con Kurama y todo eso. Que se piquen entre ellos y tal. Pero... Indiferente. O sea, me da igual. Esta, si no me equivoco, es... Si no me equivoco, es la hermana de Gara. Igual que este. Temari. Temari me gusta. Me parece guay también. Este me gusta menos. Kanjuro iba a decir. Es de One Piece. No es Kanjuro. Es el hermano de Temari de Gara. El de las marionetas. Que también pintaba súper fuerte en Naruto 1. Y luego al final, pues... Pues nada. Y no sé... No me acuerdo cómo se llama. Nakama. No le recuerdo el nombre. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Este es el maestro de estos chavales de la arena y todo eso. Y este también es una F. No me gusta nada. Me parece feísimo. Y encima con la cortinilla ahí esa en la cara. No me gusta. Estos podrían estar en quién es este tío. Porque creo que o son dos examinadores. O son de... O dos de la aldea esa de la lluvia o algo de eso. Kankuro eso. Kankuro. ¿Veis? Me sonaba Kankuro. Eso. Estos dos tíos los voy a dejar en quién es este tío. XD. Por estrenarla esta. Y porque no sé si son examinadores. O son dos tíos de la esta de la lluvia. O de la nube o no sé qué. O de... Por ahí. Donde ha acudido todo eso. Entonces le voy a dejar ahí. Sakura. Es que no sé si ponerle en indiferente o en F directamente. Porque es que la verdad es que... Madre mía. Me molesta que le den tanta importancia solamente por estar en el mismo equipo que Naruto y Sasuke. En el equipo 7. Cuando realmente ya ves tú. O sea, no ha hecho mucha cosa. No se ha mostrado muy fuerte y tal. La voy a poner en indiferente por respeto. Pero... Podría ser una F perfectamente. Porque madre mía. Pintaba para ser fuerte en auto si pude. Y al final... Pues ya es tú. Al final nada. Rogli. Ya imagino que sabéis a dónde voy. Voy a wow. Rogli es de mis preferidos. Nakama. Es de mis preferidos. En serio. Todos pidiendo en el chat que ponga una F a... A Sakura. Pero bueno. Por respeto le voy a dejar a indiferente. Pero bueno. Rogli me encanta como personaje. Y esto demuestra que no hace falta ser un personaje súper molón. Como Gaara. Neji. O tener un diseño impactante e increíble. Para que te guste. Puede ser un tío simplón. No tener los ojos de Sasuke. Ni de Kurenai. Ni el peinado de Temari. Ni cualquier cosa. Pero... Pero me gusta su diseño. Así tan simple y tan... No sé. Si buscas en Google los dos tíos de Naoto. Te saben ellos. Estos dos. No sé. El diseño de Rogli. Copiando a su maestro. Siguiendo su... Su personalidad. Creyendo en él. Queriendo ser más fuerte y todo eso. Es que me encanta. Me encanta Rogli la verdad. Así que guau. No me encanta. Este sí que podría decir... Que quién es este tío. Porque no sé si es el calvo de los exámenes. Creo que sí. Pero justo se le tapa la calva. O no sé quién es. Lo voy a dejar ahí. Si no me equivoco es Anko. Que es también de las serpientes y eso. Que estaba ahí unida un poco a Orochimaru y todo eso. Le dio poderes. Una movida así. Aquí. Este. Mira con el de palillo. Estos dos. Es que a veces me suenan. Pero voy a ponerles en quién es este tío. Lo creo. Porque este es el examinador de cuando peleaban. En plan Rogli y Gaara y todo eso. En la parte esa del torneo. Del examen de cazador. Digo no, no, no. Perdón. Del examen de Chunin. Me he equivocado. Lo siento. Qué casualidad. Que se parezca tanto. Creo. Es que no me gusta. Es indiferente. O sea sé quién es. Te reconozco. Pero es indiferente. Este sí que es más. ¿Quién es este tío? Bueno. También es indiferente. Creo que este es el árbitro. El de palillo de la segunda parte del examen de Chunin. Buah. Se viene aquí un... Un guau. Me encanta. Yo creo que voy a poner aquí varios. Y aquí también. Y luego los voy a ir subiendo y bajando. Para decir no. Este no. Este no. Este sí los colocaré. Ya sabéis que al final coloco todos. Y colocaré no. Este mejor que este. Este mejor que este y tal. Jiraiya. Jiraiya. El calvo de los exámenes experto en interrogatorios. Creo que su nombre es Ibiki. Sí. Sí. Me lo estoy confirmando por el chat. Pero ¿Quién es este tío? O sea. O sea, sé quién es. Entonces si me lo habéis dicho. Me habéis aclarado que sí que es el calvo. Igual que estos entonces. Indiferente. Lo he dicho. Jiraiya o Jiraiya. Como queráis. Increíble también. Un personajazo. Me encanta. Pero me encanta superior. Guau. Vale. Vamos con... La rana esta. Indiferente. Ni fun y fa. Este si no me equivoco es el padre de Ino. Y... Me da igual. Este es el padre de Shikamaru. Y... No me gusta. La verdad. O sea... No me gusta porque es igual que Shikamaru. Igual de inteligente. Igual de diseño. Igual que todo. Y ya conociendo a Shikamaru para que vea a creer a este. Que es igual. No es decir. Vale. Entonces Gai y Rock Lee son lo mismo. No es diferente. O sea. No veo igual este y este. Que Gai y Rock Lee. O sea. Sobre todo por participación en la serie. Gai ha tenido sus movidas en la serie. Este también ha tenido sus movidas en la serie. Y tal. Eso. Que este ha tenido sus movidas en la serie. Gai también. Pero este y este no. Este ha tenido muy poca relevancia en la serie. Solo al final un poquito más. Parece más padre Asuma que este. Que no me acuerdo ni el nombre. Así que yo creo indiferente. Porque... No sé. Creo que se entiende la diferencia entre este y Shikamaru. Y entre Rock Lee y Gai. Vale. Este. Si no me equivoco es el hermano de Madara. O es Sasuke. Pues en esta foto puede ser perfectamente Sasuke. O el hermano de Madara. Creo que es Sasuke. Porque no veo ningún Sasuke por aquí. A ver. Busquemos a Sasuke. A lo mejor este es Sasuke. Espera que un momento se te va a Sasuke la frente. Lo estoy buscando. No veo a Sasuke. Pues va a ser este Sasuke. Si, si. Va a ser este tío Sasuke. Yo pensaba que era... Si, si. Sasuke. Yo pensaba que no sería él. Pensaba que sería el hermano de Madara o algo de eso. Y que Sasuke te ha tirado otra foto. Igual que Naruto. Que tiene una foto más actual. Por así decirla. Pero si es Sasuke. Así que lo vamos a dejar aquí al final. El padre de Choji. F. Es lo mismo pero más feo. Este. 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 Mira es perfectamente igual que estos. ¿Quién coño es este tío? ¿Quién es este tío? Este si no me equivoco es el padre de Neji. Y es otra F. Todos los padres son F. Ya está. Orochimaru. Madre mía. Orochimaru. Uff. Es que estas dos categorías se parecen mucho en Akamas. O sea. Realmente deberían estar igual. Yo creo. O que esta sea la más grande. Y que Apis en Naruto no exista. Y ahí solo ponga mi favorito de todos. Luego veo. Pero Orochimaru. Un popular opinion. Me encanta. Me parece un villano perfecto. Daba miedo. Por así decirlo. Quiero decir. Tenía credibilidad en la serie. Dando miedo. Con todo su poder y tal. Entonces yo creo que. Se merece estar aquí la verdad. O sea. Un crack. Me encanta. Siento atracción por todos los personajes morados. Ya lo sabéis. Como Inu. Aunque Inu no me guste mucho. Pero Orochimaru me encanta. Y en el juego ese. Que jugaba la play 2 también. Padre de Gaara. F. El gordito de los cuatro del silencio. F. La arañita de los cuatro del silencio. F. Esta es algo mejor. Indiferente. Este es feísimo. F. Este es un buen ardo. Este me encanta. También. Y si tengo que cambiar un poco. A lo mejor subo Orochimaru aquí. Y ya. Estos me encantan. Por diseño y tal y cual. Y estos por más razones. Así que lo voy a dejar así. Kakashi. Estoy a punto de decir algo. Estoy a punto de decir algo pasto. Y es que. Me gusta y ya está. O sea. Yo sé que la gente le va a poner aquí a Kakashi. Pero este es mi tier list. Yo tengo que ser sincero. Decir lo que opino. No voy a decir lo que. La gente quiera oír. Para ganarme más likes. Ni más suscripciones. Me gusta y ya está. Me gusta el diseño. No me gusta que se. Que se le sobrevalore tanto. No me gusta que no tenga sentido lo que hace. De no puedes utilizar esta habilidad más de dos minutos. Y luego cuando conviene al guión. Utiliza esta habilidad más de 50 horas seguidas. No me gusta eso. No es culpa del diseño de Kakashi. Si no es culpa de. Del creador del manga. De Kishimoto ¿no? O como se llame. Pero no me gusta. Y eso me ha hecho cogerle un poco de manía. Como diseño me gusta. Pero es que Nakamas no lo soporto. No lo soporto. Ese tipo de cosas quiero decir. Kabuto. Kabuto me hacía más gracia. Naruto 1. En Naruto vamos. Que luego con esta apariencia. Aunque la transformación final sí me gusta también. No sé si indiferente o me gusta. Por esta foto lo voy a dejar indiferente. Pero cuando sale luego transformado me gusta. Venga. Me gusta. Que si no están todos abajo. Que me parece que no me gusta nadie. Hashirama Senju. Me encanta. No voy a subirlo más. Porque he visto poco de él. Esta imagen con la transformación y tal. Me encanta. Ya sé que me estáis diciendo todos en el chat. Que casi sería adiós para vosotros. Que tal y cual. Pero no sé Nakamas. Para mí no. Me perturba ver que Sakura está tan arriba. Y está en el escalón este. En el segundo. Porque este ni cuenta. Hashirama es un molón. Ahí se queda. El hermano de Hashirama. Que si no me equivoco se llama. Se llama Segundo Hokage. Así que me gusta. Me gusta su diseño. Su personalidad. Tal. Se ve poderoso también. El células. Tsunade me gusta también. Me parece guay. Me gusta menos que este por ejemplo. Pero bien. Este si no me equivoco es el novio de Tsunade. Pero ante la duda. ¿Quién es este tío? Esta es Shizune. Creo que se llama Shizune. O algo así. Buah. Madre mía. Es que. Me estoy colando más con los nombres. Nakamas. Yo vivo sin Naruto. Veinte años. Creo que se llama Shizune. Es la compañía de Tsunade y tal. Y indiferente. Por no decir F. Que también podría serlo. Porque es muy simple. Itachi. Toma ya. Itachi de mis top 3 personajes favoritos. Me encanta. Me encanta su. Tobirama es Nakamas. Tobirama. El. El Dai este. Digo Tobirama. Itachi me encanta. Es que me encanta a un nivel de top 3 personajes de Naruto seguramente. Es increíble. Su historia. Su poder. Todo. Todo en Itachi es increíble. A todo el mundo le gusta. Y es por algo. Y los cuervos. El Sukuyomi. Todo eso es increíble. Y este es el personaje que más se escogía en esos videojuegos. Claro. Vamos con Kisame. Que me gusta. El diseño es feo. Igual que pasa con Rock Lee a lo mejor. Que es feo. Es así. No sé qué. Tosco. Pero me mola. Me parece gracioso. Me parece poderoso. Me mola. Zetsu Blanco. No están unidos. No se ven unidos. Zetsu Negro. Tiene que estar aquí. Hablo de esta. Zetsu Negro. El slime este. Lo que sea. Aquí. Porque vaya tela amigo. Vaya tela. Y Blanco también. Venga. El Blanco. Cuando estaba Blanco y Negro unidos. Y tal. El Jin y el Jan. Podía hacer más gracia. Pero. Pff. Madre mía. Este es. Ay. No me acuerdo el nombre. Este es el primer profesor. El primer profesor de Naruto. Y todo eso. Indiferente. La verdad. No me gusta el diseño. Entiendo que para la trama es más importante. Entiendo que. Que yo que sé. Ayudo mucho a Naruto. Y tal y cual. Su profesor. Y todo eso. Pero. Bah. No. No me gusta. Su diseño. Sasori. Este diseño me gusta mucho. La verdad. Me gusta. El otro diseño de. Con la. Todo eso. No me gusta. Con toda la marioneta. Y todo eso montada. No me gusta tanto. Pero este diseño. Si me gusta. La abuela Chillo. Indiferente. La verdad. Era fuerte. Y tal. Pero bueno. Este. Si no me equivoco. Es uno de los. Cacecagas. Ojo de eso. F. No recuerdo muy bien. Solo le recuerdo. De forma de marioneta. Y se veía muy feo. Iruka Nakamas. Tenéis razón. Los del chat. Se llama Iruka. Es verdad chicos. Gracias. Se llama Iruka. Ni me acordaba eh. Deidara. Deidara. Me encanta también. O sea. No al nivel de este. A lo mejor. Ya luego los colocaré. Pero deidara. Creo que de los de. De los Akatsuki. Quitando obviamente a. Itachi. Que le veo en otro nivel. O Orochimaru. Que no cuenta tanto como Akatsuki. A deidara. Lo veo muy muy guay. Me encanta. La verdad. Y tuve una pelea con Sasuke. Increíble. O sea. Me encanta. Vamos con. Dios. En la tierra. Que es Obito. Y también de mis personajes favoritos. Favoritos. Entre estos dos. Y alguno más que hay por ahí abajo. Que lo pondré también. Y ahora veremos. Pero. Sin lugar a dudas. Puede que este sea el primero. Y sea mi personaje favorito. Con este. O sea. Una parte de mi quiere que sea este el primero. Por su personalidad. Su historia y todo. Pero otra parte también quiere que Obito lo sea. Y es que me encanta. Nakamas. Me encanta. Vale Nakamas. Seguimos. Este es Danzo. Lo voy a dejar en indiferente. O sea. Hay razones por odiarle y tal y cual. Pero bueno. De diseño. Puede estar algo gracioso. Con los ojos y tal. Pero. Indiferente. Sai. Creo que se me llama Sai. Ni me acuerdo ya. Indiferente. O sea. No hay un tío más soso. Que haya que echarle más sal por encima. Pero soso que este. Yamato. No el de One Piece. Indiferente también. O sea. Es tan soso como este. Como tu primo. Ya sé que no es su primo. Pero es soso. O sea. Es que este. ¿Quién es este tío? Sosos. Los dos. Ahí es que hay. Ay Dios mío. No me acuerdo el nombre de este. También es de. También es de Akatsuki. Y lo voy a poner al mismo nivel que de Idara. Por lo menos. O sea. Hashirama. Voy a subir a Hashirama. Que lo hemos dicho antes. Y la verdad es que sí me gusta mucho. Su personalidad. Es muy gracioso. Su poder. Todo. Lo hacen ver un personaje genial. Pero estos dos. Si los pondré aquí. Idan. Se llama Idan Nakama. Se llama Idan. Idan también me encanta. Hidan. Idan. Me encanta. Como de Idara. De los de Akatsuki. Más me gustan. Este. Indiferente. Este no me gusta. También es de Akatsuki. Y nada. El tercer. Hokage. Tampoco me dice nada. Este. Si. No me acuerdo muy bien. Es el que iba con Sasuke y todo eso. Estos son los de Taka. Más. Pero creo que no llega a me gusta. La verdad. Se quedaría más alto. En casi me gusta. Pero no llega. Creo que se llama Karin. También se quedaría por aquí. Por el diseño. Pero tampoco llega a me gusta. Y Yugo. Yo creo que igual. Diseño mola. Pero creo que estos tres. No es justo ponerle junto a estos. Porque lo estoy repartiendo mucho. No me dicen nada. Me gusta. Ya me encanta y tal. Como veis. Hay muchos personajes que sí que me gustan. Y me encantan. Por eso creo que no es justo poner estos tres. Es aquí arriba. Porque ya hay bastantes. Y creo que ya está bastante nivelado. Porque todos estos me gustan más que estos tres. La verdad. Vamos a ver. Vamos a hablar de Suigetsu. Eso chicos. Suigetsu. Suigetsu. No. Suigetsu. ¿Qué haces ahí tan arriba? Te estás viniendo arriba. Por lo visto. Si fuera vuestra opinión. Queréis todos a Sai. A Sakura y a Yamato. Aquí. En quién es este tío. O en F. O más abajo. Luego hacemos uno aquí abajo. Que se llame Sakura. ¿Vale? Para que estemos todos contentos. Es... Ay, madre mía. ¿Cómo se llama? Rin. 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 Teléfono. Rin. La tengo que poner indiferente en la cama. Sé que es muy importante para la historia de Obito. Que es de mis personajes favoritos. Favor Obito. Qué mal. Qué chiste más malo. Pero bueno. Es muy importante para la historia de Obito. Pero es que tampoco ha salido demasiado. Tampoco me quedé con mucho de su historia. Más que lo que hizo ella sentir por Obito. Por Kakashi y todo eso. No voy a decir me gusta. Porque tampoco ha salido muchísimo ni nada de eso. Así que bueno. Ahí se queda. Este me gusta más. Pero siento que me desfroto un poco en la guerra ninja y todo eso. Y el cuarto. Hokage se tiene que llegar aquí. Me gusta. Sí. ¿Podría llegar a verle aquí? Pues depende. Hoy te digo que no. Hoy no sé por qué. No recuerdo tan guay. Aunque sí. Sí es un molón. Y es fuerte. Venga. Lo voy a dejar aquí. Es un molón. Es fuerte. Me encanta. No va a pasar a estos dos escalones ni de coña. Pero ahí está bien. Vamos a ver. Este era Hanzo o la Salamandra. Creo que también es indiferente. Creo que si hubiese salido más en pantalla me hubiera gustado más. Pero salen dos o tres flashbacks. Murió hace tiempo. Luego sale revivido y tal. Y va. Si hubiera salido más me hubiera gustado seguramente. Conan. Conan sí me gusta. Me llama la atención. Con sus poderes ahí de papel y tal y cual. Está guay. Conan me gusta. Está bien ahí. Este no me gusta. La verdad. F. F porque se ve ahí horrible con la silla de ruedas esa gigante o lo que sea. El trono ese que lleva por ahí. Es horrible. Es muy horrible. No quiero ni tenerlo en cuenta. Y este porque no tiene la imagen de... Si no me equivoco. ¿Cómo se llamaba este normal? Hachiko. Como el perro. O Hachiko o algo así. En el mismo nivel de Sakura el Hanzo. Me desmayo. Este no me acuerdo. Hachiko o algo así. ¿No? Como el perro. O Hachiko o algo así. El amigo de... Del falso Pain este. No sé. Pero no sé. Porque no he puesto la imagen de Pain. Que es la que mola de verdad. Pero la verdad que está aquí Magara. Lo ponemos aquí. Mis tres personajes favoritos de Naruto. Los tres son Uchiha. Los tres me encantan. Los tres me parecen muy poderosos. Y son dioses para mí. Estos tres. A lo mejor no pongo a nadie más aquí arriba. Porque estos tres creo que son los que más me gustan de verdad. Aunque luego admire mucho a Orochimaru. A Hidaiya. A Hashirama. A Gai. Pero bueno. Yaiko. Yaiko. Eso. Se llama Yaiko. Si es Yaiko. Es un indiferente. Pero voy a hacer como si es Pain. Como si tiene... Los dos ojos del Rinnegan y todo eso. Que es un personaje que se ve súper guay. Y si es así. Por lo menos me encanta. Porque Pain se ve muy, muy, muy guay de diseño. La verdad. Y me gusta mucho. Nagato eso. Nagato es este. Este Nagato. Pero es que se ve muy F. La verdad es que esta... La imagen de Nagato. De cómo se quedó así. Es feísima. Creo que llevaba los ojos de Madara y todo eso. Y por eso se quedó así. Pero vamos. Que no me gusta nada. Y este... Voy a hacer como si no es Yaiko. Voy a hacer que es Pain. Porque por aquí no veo a Pain. Debería estar Pain en lugar de Yaiko. O deberían estar los dos. Mejor dicho. Ahí se queda. El campeón. Pero ojalá fuera la imagen de Pain. Este... Indiferente. Sé que tuvo su momento. Que ha hecho alguna cosita. Pero indiferente. El padre de Kakashi. F. Para lo poco que salió ni me gustó. La madre de Naruto. Le voy a poner en me gusta. Porque por lo menos cuando ha salido y tal. Se ve bonita el diseño y tal y cual. Y por lo menos creo que se veía un poco más... De personalidad y tal. En ella. Por así decirlo. ¿Vale? Pero tampoco ha salido mucho ni nada. La voy a dejar ahí. El Achibi. Achibi, ¿verdad? No sé cómo se llama. Indiferente. Ya ves tú. Es un pulpo gigante. Este sí me cae bien. Y sí me gusta. Con Ohamaru mató un Pain. Sí. Todavía no me lo creo. Pero lo hice, es verdad. Killer Bee me encanta. O sea, bueno, no me encanta pues ir a este nivel. Pero me gusta. Me cae bien. Me parece gracioso. Le veía al principio muy fuerte. Y luego ya llegó la de la guerra. Y pasaron de él. Y tampoco fue tan fuerte. Pero me mola. El cuarto Raikage. O quinto Raikage. O algo de eso. Me gusta. Es fuerte. Tiene una personalidad también guay. Le di un golpetazo allá a Sasuke. Casi lo revienta. Mola. ¿Quién es esta tía? Este es el de Chupachus. Pero estos tres el que mola es este. El Sanji. Con la piel más oscura. Y el de Chupachus. Que me pueden caer un poco mejor. Y esta creo que es la que iba con ellos. Pero es que no estoy muy... No, este iba con el Raikage. Esta es de la nube. Igual que este y este. Y este es del Raikage. Esta sí me gusta. Se le da un poquito más de protagonismo. Me gusta más el diseño. Es como Sanji. Pero con el pelo rizado. Y más oscuro de piel. Y ya está. Pero es que... A estos dos no recuerdo mucho. O sea, sé que iban con... Con este. Con el... Chushikage. Kuchikage. Kuchikuchichake. No sé. Sé que iban con él. Pero tampoco lo recuerdo mucho. Así que... El de Chupachus sí me suena más. Pero es que no me acuerdo del Nakama. Ni siquiera me acuerdo. También ahí en la guerra hizo cosas guays. Peleando contra Madara y todo eso. Moló. Este, si no me equivoco, es el pervertido. Si no, estaría aquí. Pero vamos a ponerle indiferente. Esta tampoco me suena mucho. Creo que esta iba con uno más gordito. Y con el Chushikage también. Quiero recordar. No sé. Me estoy liando. Ante la duda. No me acuerdo mucho de ella. Esta es la de la lluvia. Que iba con estos dos. ¿Lluvia? No. La lluvia no. Estoy diciendo todo el rato lluvia. Y no. No es... Ay, Dios. No me acuerdo de... Decidme, por favor, la vida de esta chica. Por favor. Daruji es Raikage en Boruto. Sí, Daruji este. El falso Sanji. Es luego Raikage, es verdad. Eso sí lo sé por Boruto. Aunque no lo veo. Y mola. Es un personaje que tenía un poco más de... De importancia que los demás. Se dio un poco más de importancia. Shushikage, eso. Te Shushikage. Como sea. Esta mujer. Esta mujer. ¿Cómo se llama? Subilla. Que no me acuerdo. No es lluvia, ¿no? ¿Es de agua? ¿O... Mizukage? Mizukage es Mizukage. ¿No lo habéis dicho? ¿O sí? ¿Mizukage? ¿O no? No, Niebla. No me acuerdo de Nakamas. Estoy... Creo que es Mizukage, ¿no? Neblina. Niebla. La de la niebla. Kiri. Kirigakure. No, esta no es de Kirigakure, ¿no? Si no me equivoco. Luego el chaval este también es... Hokage, por así decirlo. Hokage de estos. Creo. Pero bueno. Este indiferente. Tiene una espada guay. Pero lo ves tú. Este me mola más de diseño. Parece más inteligente. Tiene algún comentario guay. Tiene un ojo de... De los de Neji y de estos. Tiene un ojo blanco. Un Byakugan. Y se ve más guay. Interesante. Esta... Me gusta. También peleando ahí con Sasuke y tal y cual. Se vio graciosa por un momento. Niebla, ¿no? Kiri. Mizukage. Me estoy diciendo Mizukage. Me estoy diciendo niebla. Ahora mismo no sé. Olvídalo. Me olvido. Este, si no me acuerdo, es el Samurai. Me parece una F. Podrían haber hecho un mejor diseño para un Samurai que este tío. Que ya ves tú. Que parecía que van a tener importancia. Que son los Reyes aquí de que todo vaya bien. De que haya equilibrio entre las villas. Los mediadores. Y luego ya ves tú. Este es Mu. Si no recuerdo mal, es Mu. Mola. El tiempo que sale, sale poco. Pero sale peleando y tal y cual. Mola. Su poder también mola. Si no recuerdo es Mu. O Mo. Este es el padre del Raikage ese. Indiferente, la verdad. Pero mola. Voy a poner me gusta. Porque me gusta como le gana a Naruto. Haciendo que se clave a sí mismo... Su misma mano o algo así creo que era. Para romper su protección. Mola. Que Naruto le clava un Rasengane de brazo. Para que se clave su propia mano o algo así. Mola. Falta más gente en F. Ya, es que ahora veo. Pero alguno lo puedo bajar a F. Porque ya ves tú. Entre indiferente y F hay poco. F es en plan de no me gustas nada. Y indiferente es como me das igual. Pero bueno. Este también se veía molón. Voy a poner me gusta. Este es la pistolita de agua. Como Squirtle. Pero mola. También se veía molón. Estos tres salieron ahí y se veían personajes guays y tal. En la guerra. Estos... F. O indiferente. Voy a ponerle F. Venga. Estos dos que eran los que se los había comido el Kyuubi. Y se comieron un cacho del estómago del Kyuubi. Y luego tienen sus poderes. Así porque sí. Porque entonces... No sé. Entonces Naruto no hace falta que tenga el Kyuubi dentro. Solo con comerse un cacho del Kyuubi ya es así. Pues no sé. No tiene sentido. Ahí os quedáis. Este es... El viejo de los seis caminos. Vamos... Pero lo voy a dejar aquí de momento. Zabuza. Me gusta. Sé que mucha gente le va a poner más arriba. Pero yo lo tengo muy lejano ya, Nakamas. Comprendedme. Le tengo ya muy, muy lejano. Ya no me acuerdo mucho de este personaje. Me cae bien, obviamente. Pero creo que no llega aquí. Pues fijaros aquí que he puesto muchos que me gustan mucho, mucho, mucho. Y aquí más todavía. Y creo que Zabuza no llega a este punto. Pero vamos... Pensad que para mí ya estar en me gusta es bastante. Es mucho. Y hay muchos personajes, ¿eh? Para que veáis que Naruto sí que me gusta mucho. El viejo de los seis caminos. Voy a decir me gusta. Agoromo, ¿no? Agoromo, sí. Justo lo he leído. Lo he dicho y lo he leído en el chat justo. Agoromo. Que es... ¿Cómo se dice el... El no sé qué de los seis caminos, ¿no? El... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se dice, Nakamas? El hombre de los seis caminos. El rey de los seis caminos. El... Payaso de los seis caminos. No recuerdo, Nakamas. A ver si me lo podéis recordar en el chat, por favor. Porque no me acuerdo, ¿eh? Os lo juro. ¿Qué es Nakamas? ¿Cómo es el que de los seis caminos? No me acuerdo, en serio. Os lo juro que estoy perdidísimo. No me acuerdo. El sabio de los seis caminos. Madre mía. Yo hice aquí el viejo de los seis caminos. El no sé qué de los... De los seis caminos. Agoromo Suzuki. No, pero es el... Es el este. El sabio de los seis caminos. Obviamente, claro. Me gusta. Simplemente ya está. Hizo lo que tenía que hacer en la serie. Ya está. Me habéis dicho que lo pongan Apis. Pero no sé. El diseño no es tan bueno. Ni ha hecho tampoco ninguna movida en la serie durante mucho tiempo. Salió cuando tenía que salir y ya está. ¿Y qué tan Sasuke y Naruto? Spoiler. Los voy a poner en el mismo nivel. No creo que sea capaz de elegir entre los dos. Si tuviese que elegir. Pondría a Naruto por encima. Porque me gusta más su diseño final. Que Sasuke luego se queda sin brazo porque quiere y ya. El vecino de los seis caminos. Eso es. Eso. Si tuviera que poner uno por encima sería... Pondría a Naruto por encima si tuviera que elegir. Pero no. Incluso los voy a subir aquí. Para que sean top 5. Y ahora los coloco. Para saber cuál es mi preferido. Os adelanto que van a ser el cuarto y el quinto. No van a ser ninguno top 3. Simplemente porque son los protagonistas. Y salen mucho en la serie. Y por obligación casi te tienen que gustar. Por todo lo que hacen. Por todas las movidas que han tenido. Sus peleas. Porque les coges cariño y tal. Y molan muchísimo. Pero yo creo que no puedo elegir entre uno los dos. Si tuviera que elegir. Naruto me gusta más. Con este diseño sobre todo. Me encanta. Y con el diseño del modo QV1. Creo que se llama así. Ese también me encanta. Si tengo que elegir lo digo de esa forma. Pero Naruto por encima yo creo. Y si tengo que elegir de estos. Mi corazón quiere que sea Itachi el primero. Pero también veo algo de que no sé. De que me marcó mucho la historia de Obito. En ese momento que yo vi la historia de Obito me encantó. Entre estos dos estaría el primero. Si me guion Naruto 1 y Itachi. Si me guion Naruto si puden. Sería Obito. Y entre estos dos estar primero Nakamas. Madara sería tercero si o si. Por todo lo que impone. Naruto es un crack también. Incluso podría ser así. Perdón. Incluso podría ser así. Pero es que no sé. Estoy muy confuso. Esto es muy difícil elegir entre estos cinco. Que ahora sé en que estos cinco. Cuatro de ellos son Uchiha. Y entre estos cinco está el top cinco para mí. De personajes de Naruto. Según gustos. Y aquí veis el resto. Hay pocos que no me acuerde mucho de ellos. Porque incluso de estos. Me acordaba que eran los del sonido y tal. O este no. Hombre. Este. Estos dos. Y la otra que le he puesto aquí a. Tayuya incluso en me gusta. No sé. A ver el emo vengador para abajo. ¿No os gusta a vosotros? A la gente no le gusta. ¿Sabes qué? A mí sí. O sea me parece un poco raro. Un poco lo que hace en la historia. Y su forma de cambiar de pensar. Pero no sé por qué nos gustan a Nakamas. Pues vamos a. ¿Crees que baje más a Sakura? Pero madre mía. Como la voy a bajar más. Pobrecita que no puedo bajarla más. ¿Dónde está? Yanil. Está aquí en el diferente. Por respeto. Pero. Ya sé que todos la queréis aquí. O aquí en F. Venga. Voy a complaceros. La dejo aquí en F al final. Vamos a ver si hay alguno que va a subir o bajar. Tú eres la mayor F. Tienes que quedarte aquí sí o sí. ¿Alguno de estos que baja F? La huella chido. Me da igual. Estos dos. Los primos osos. Se quedan aquí abajo. Este al menos es un poco gracioso. Los bijus. Se pueden caer aquí. Este dejo de molarme. La verdad. No me gusta directamente. F es que no me gusta. Y este no me gusta. Estos tres ya he dicho que podrían subir. Por ejemplo. Me gusta porque están ahí entre medias. Pero no van a subir. Tenten mola pero no tanto. Choji no me gusta. Venga. Padre Shikamaru. Tampoco me gusta. Y vi que he dicho indiferente. Pero es que tampoco me gusta. Estos dos indiferentes. Porque bueno. Ya que sé. Nakamas. Es que es muy difícil. Este me gusta más así. Sin transformarse. Saca la papelera de reciclaje. Y pone a Sakura ahí. Madre mía. Vale. Los me gusta. No voy a colocarlos. Porque hay muchísimos. Pero muchísimos. Si queréis cojo los tres que más me gustan de aquí. Y los pongo los primeros. Y aún así no veo tres que destaquen mucho. A ver. Por diseño obviamente Kakashi. Aunque ya os he explicado por qué no me gusta mucho. Dai también podría estar ahí. Y de aquí. Es que hay muchos que son muy molones de aquí también. Pero Sasori a lo mejor de diseño. Y que el top tres fuera estos tres. Y cuatro esta. No sé. Estará bien. De me encanta. A ver. Quiénes sé que más me gusta de estos. Vamos a subir a Pain un poco. Gaara ya he dicho. Y Neji también he dicho. Que eran por los primeros diseños. Luego ya no tanto. De Idara me gusta más que Idan. Este estaría aquí. Aunque antes lo quería poner por aquí. Pero ahora lo he cambiado. Incluso aquí. Más que Gaara. Porque en la primera sí. Pero luego no. Creo que se queda así. Pain. No ya Iko. Neji. Yuga. Minato. Gaara. Hostia. No me acuerdo el nombre. Y mira que me gusta. Y lo he puesto aquí. Es que también este salió muy poco. Solo para pelear un poco. Contra Gaara y Lee. Y todo eso. Pero. Kimimaro. Si no recuerdo mal es Kimimaro. Y me encanta. De Idara. Y Dan. En wow. Uff. Es que aquí hay muchas trallas ya. Yo tiro más por los villanos. Por lo que estáis viendo. La verdad. Entonces. A lo mejor me vuelvo loco. Pero voy a decir que Orochimaro es de los que más me gusta de la serie. La verdad. Y el segundo que más. Puede ser Jiraiya. O no sé. Es que es muy complicado. Estos me gustan mucho todos. Este también me gustaría ponerle más delante. Pero bueno. Creo que se va a quedar así en Akamas. Porque es muy difícil. O sea. Si tengo que destacar a dos o a uno. Sería este. Es que destacaría a todos. Sinceramente. Al que menos destacaría sería Hashirama. Porque ha salido menos. Pero es muy poderoso. Y me encanta también como diseño. Es el que menos destacaría. Pero de aquí. De este escalón. Me gustan todos. Más que los de aquí. Incluso si puedo subir a alguien. Sería Pain aquí. Y me gustan todos. No puedo elegir. Y ya sabéis. Para mí. Los mejores de Naruto. Apis de One Piece. Pero en Naruto. Serían Obito. Itachi. Madara. Naruto. Y Sasuke. Y así se quedaría Nakamas. Espero que el vídeo os haya encantado. Yo me lo he pasado genial. En directo aquí. Con los Nakamas. Comentándolo. Haciendo y tal. Y está muy gracioso. Y nada Nakamas. Hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejar todos un buen like. Suscribiros por favor. Os voy a dejar a este lado. Por aquí a la derecha. El botón para suscribiros. Porque eso me ayuda muchísimo. Espero que te haya encantado el contenido. Que has llegado hasta aquí. Y te suscribas. Y por aquí a la izquierda. Os dejo otro vídeo. O una lista de reproducción. Que también os va a encantar. Será algún vídeo de tier list. O una lista de reproducción sobre tier list. Que seguro que te va a encantar. Así que pincha ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.